y vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados una edición más de análisis de trading de mercados del día de hoy 10 de septiembre 2021 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con take me el broker que hace posible estas sesiones vamos a comenzar sin más dilación lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas además es especial este viernes va a ser especial especial de análisis y de operativa la sesión de wall street en directo no es lo perdáis imperdible vámonos vamos a comenzar hoy es 10 de septiembre como he dicho viernes antes de nada voy a leer el aviso legal y de riesgo como siempre porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales nada de nada es meramente educacional no es una tecnología como siempre sino que aquí vendrán la información aquí en el no es una recomendación de inversión muy para el que debería ser de servicios y una pregunta adecuada no la pregunta adecuado no es un problema pero no el que debería ser de la demanda que no es una demanda es la demanda que no lo que necesitan y definitiva que no lo que esté que no es una demanda Ahora sí, perdonad, estaba diciendo simplemente gracias Nelly, Néstor, hace jugarretas el programa, lo que estaba diciendo simplemente es que prepararos porque hoy va a ser una sesión especial porque voy a estar bastante tiempo, estoy intentando aguantar lo máximo para ver la apertura de la bolsa americana que va a ser ahora, dentro de un ratito, vamos a ver forex, vamos a analizar, yo voy a operar si veo algo que es interesante y voy a estar aquí por lo menos hasta las 4 o más, o sea que os aviso que va a ser una sesión larga, que vamos a tener sesión para rato, vale, ya estáis avisados, que lo sepáis, que lo tengáis claro, ok, va a ser una sesión bastante larga hoy, voy a analizar bastante, voy a operar, si veo, vemos algo interesante, vamos a leer noticias, vamos a estar un buen rato, así que os podéis relajar, lo que se estaba diciendo es que en cuanto al forex, está un poco aburrido hoy, no ha hecho nada el forex hoy, muy poquito, si acaso el euro yen, los pares de yen un poco más, pero el forex ha estado hoy bastante tranquilo, vamos a mirar forex, vamos a mirar índices, vamos a mirar metales, commodities, etcétera, pero eso que el día ha estado bastante tranquilo de momento, hola Kenny, Néstor, iba por ahí, Juan, Diego, hola Carlos, familia trader, buenos días, feliz y bonito día, gracias, frente al cañón, para apretar el gatillo, contito Charlie, todo el mundo quieto, aprieto el gatillo, y sale un hombre con un gato en la mano, un fuerte abrazo Diego, Kenny, Juan, Richard, Cristian, Hendrix, Pablo, Luz, Luis, salud y buen trading, así me gusta, Luis, salud y buenos alimentos, así me gusta, muy bien, Joan dice, hacer más café para el análisis, yo ya me he traído el mío, aunque le tendría que haber dicho que me hubiera puesto un Jumbo XL, como hacen en Estados Unidos, se lo he dicho, de hecho, ya sabéis en Estados Unidos, que tampoco es bueno, pero esto es de estas marcas famosas de café, de cafeterías famosas, todo el mundo sabe a cuál me refiero, que tienen un café que es así, así, yo normalmente no bebo tanto, uno o dos, como mucho al día, y hoy se lo he dicho, digo, oye, pones ese café, eso aquí, y toda la gente, todas las oficinas, estamos en una zona, digamos, de oficinas, zona financiera de Madrid, y todas, el mundo de las que van a pedir el café Jumbo, buen día, jefe, que es de cierto que los viernes es difícil para operar, ¿cuántos viernes hay en un año, Eduard? Joan, hola, Supermaster, un saludo, bienvenido, Nelly, hola, buen día, bienvenida, Sandra, buen día, Charlie, bendecido día, saludos para todos, un abrazo, hola, Oscar, que te he visto por ahí también, vamos, Mateo, ¿te sacó el pinchazo de ayer en el australiano? Claro, por supuesto, estoy fuera, hombre, claro que me sacó, la vida no es Bambi, como decimos aquí también, la vida no es fácil, ¿os acordáis de Bambi? ¿Vale? Ahí son típicos dichos de madrileños, la vida no es Disneyland, entonces, a mí me sacó los y. También os voy a explicar que, a veces, Mateo, cuando la bajada y el resto, cuando la bajada es muy grande, esto es el índice australiano, le falta como dirección ahora, de repente, ¿no? Hace una bajada fortísima, el FIBO que tomamos ayer no fue este, fue otro, me sacó justo, además, en la zona perfecta, la verdad que lo hizo muy bien el mercado, hay que decirlo, mi stop, no sé por qué, entre ahí había otro FIBO, probablemente, otro nivel, ¿vale? Puse el stop más apretado y me sacó, no me importa, no tiene importancia, podría haberme sacado y haber seguido subiendo, ¿vale? No puedo pensar así ahora, que ya sé lo que ha pasado, ¿ok? La cuestión es que, me hubiera sacado o no, es un trade que no tiene, incluso después de esta gran bajada, aquí ya como que la subasta se... No lo veis, que hay aceptación del precio. Mateo, los 7400, es un trade que, aunque yo estuviera dentro, no me gustaría ahora mismo ya. Si me dices, ¿venderías ahora? No. ¿Ayer? Sí, ahora mismo ya no. O sea que estoy fuera, perfecto, gracias, mercado. ¿Qué más? Hola Alejo. Edward, ¿cuántos viernes hay en un año? 52, ¿no? Pues va a haber 52 tipos de viernes en un año. Vas a tener 12 viernes de non-fan payroll, vas a tener el resto de algunos con noticias, entonces cada viernes va a ser diferente, Edward, va a depender del viernes. Vas a tener 12 viernes, que son los últimos viernes del mes, ¿vale? El último del cierre, lo que sea, X número, no siempre va a ser viernes, ¿ok? Pero me entendéis. Entonces, depende, depende de qué tipo de día tengamos. Te recomiendo, de hecho, Edward, la clase que hicimos ayer, la clase de cómo identificar el tipo de día, y es muy interesante esta clase. Copylink, que os voy a dejar en el chat, para que lo podáis ver después, querido Edward, ¿vale? Alright, seguimos, familia, vamos, que nos vamos. Ahí te dejo el enlace, ¿qué tipo de día? Entonces hay que identificar, ¿qué tipo de día es hoy? Sí, lo estuvimos viendo ayer, ¿qué tipo de día es hoy? Yo, bueno, el único trade que tengo abierto, es la venta de SP500, que fijaros que he dormido muy bien hoy, con esta venta, ¿eh? He dormido a pierna suelta, o sea que, me parece que la voy a dejar. Pues estoy utilizando un nuevo indicador, que lo llamo el pierna suelta indicator. Si duermo bien del tirón, dejo el trade abierto. Si duermo mal, lo cierro. Estoy medio en broma, medio en serio. O sea, este tipo de cosas que os digo ahora, que estoy medio en broma. No estoy tan en broma, porque nuestro cuerpo nos da señales también. Cuando te quedas como con el estómago cerrado, cuando tienes un trade que no te gusta, o cuando duermes mal porque tienes una posición que por alguna razón no te gusta, y el subconsciente te está diciendo, no me gusta este trade, ¿vale? Ya está. Entonces, bueno, yo vengo tranquilo, llevo perdiendo toda la semana, ¿vale? Pagando, perdiendo no, pagando, ¿vale? Cambiemos la palabra, pero para que lo entendáis. Llevo toda la semana pagando. Me importa poco, como veréis, estoy muy tranquilo. Y vamos a ver hoy cómo termina el día. Porque no estoy pensando en, digamos, en recuperar lo que haya perdido. Estoy pensando en hacerlo bien, y ya está. Mi pérdida sigue dentro de lo menos que la semana anterior, ¿vale? O sea, si la semana anterior hago 1.000 y en esta voy menos 400, sigo estando en positivo. Eso es importante que lo entendáis. Que por eso es importante el control del riesgo, ¿ok? Bianca, muy buenos días, bienvenida. Me alegro de verte por acá. Caesar, igualmente. Welcome. Mauricio, Edilberto. Harold, buen día, Carlos. El café es muy sabroso. Y Colombia, mmm, estoy de acuerdo, Harold. Vale, me voy a poner modo fregado. Necesito hacer una revisión rápida, porque he dicho que esta va a ser una sesión especial y que voy a estar bastante rato. Así que voy a empezar haciendo una ultra revisión ultra rápida del mercado. Ultra rapidísima. Euro dólar. Uf, estoy muy mezclado en el euro, ¿eh? Voy a estar sin mirar el chat un momento. El 18.15 se mantiene vigente. Hay bastante venta arriba también. Está precioso en ese aspecto. El euro porque tiene dos niveles muy claros, muy marcados. 18.42 y 18.15. ¿Qué más tenemos por aquí? Hemos tenido las noticias de antes de las dos y media, pero que apenas han movido el mercado, la verdad. El canadiense sí que se le ve que está fuerte. Vale, el canadiense está fuerte también antes de la noticia, pero la noticia parece que lo está poniendo un poquito más fuerte todavía. Podemos ver el dólar cat cayendo. Esto es el dólar cat en 15 minutos. Y la noticia a la que me refiero es a la noticia del tasa de desempleo, que ha salido un 7.1%, el número de porcentaje de desempleados en Canadá. Tener en cuenta que Canadá es un país, es el segundo país más grande por extensión del mundo después de Rusia. Pero en cuanto a population, población, Canadá no se puede comparar con Estados Unidos. O sea, la mitad, que digo la mitad, son 37 millones de personas, 38, 37 millones de personas. Vive más personas en España. Entonces eso hace que sea más fácil mantener también el desempleo bajito. Es así, es lo que hay. Entonces, bueno, ha salido buen dato. Y después han salido unos datos del dólar, de la inflación, PPI, Purchasing Price Index, perdón, el índice de producción. El índice de precios de la producción, el PPI, pero que no... 0,7, no ha salido muy allá, ¿vale? Ha salido bastante plano, cosa que es bueno, porque así la inflación es como que se relaja un poquito. El mensual, el cambio en mensual. Y la tasa de desempleo de Canadá, como decía, que está en 7.1 y no para de disminuir desde la crisis, pero que sigue por encima, esto es importante, todavía sigue por encima de ese nivel anterior a el COVID, ¿vale? Que ya sabéis que el COVID se supone que son los síntomas y que la, digamos, lo que es el virus es el SARS-CoV-2, el COVID es la, digamos, el síntoma, ¿vale? La enfermedad, eso también tenerlo claro. ¿Qué coincide con otras muchas enfermedades? O sea, con otros muchos viruses, ¿vale? Muchas veces la prensa lo tergiversa a eso. ¿Qué más tenemos? Vamos, ¿vale? Y vamos por aquí. Entonces, el euro dólar, yo ahora mismo estoy pensando que estoy muy equilibrado, ¿eh? Me gusta comprar en el 18.15, digamos, me gusta, porque es lo que veo que está funcionando ahora, de momento, pudiera ser una idea, y vender arriba 18.40. ¿Por qué no tenemos un tipo de día direccional? Por lo menos en las divisas, ayer lo hablamos. Quizá por el canadiense, pero el resto está muy equilibrado. Entonces, de momento, neutral, euro-yen. Estamos por debajo de la estructura, ¿eh? De repente. Entonces, eso es bajista en el euro-yen, ¿vale? Cuando me refiero a estructura, ya sabéis que me refiero a un nivel de cambio de tendencia, y en este caso estoy hablando del 130, en el euro contra el yen japonés, ¿vale? Mientras estemos por debajo, para mí favorecen ventas, en el euro-yen. De hecho, ahí estaba dando un pequeño retroceso FIBO, aunque era un stop loss de 30 pips, ¿vale? Era un poquito más amplio. Igual, tampoco me fío mucho, ¿eh? Tampoco lo veo, como digo, si no voy a ver nada claro, no le voy a pegar al trade. A ver, un momento. Ahora miro el chat. Vale. Europa aún, sigo bajista, euro-libra. Esto es en gráfico diario, ¿vale? El euro-libra, que podéis ver además cómo está saliendo de esa zona de rango y cómo está rompiendo soportes, ¿de acuerdo? La zona del 0,8550, el euro-libra. Y ahora parece que quiere ir al 8512, ojito, ¿vale? También, porque me está dando a entender que la libra está más fuerte que el euro. Y así es. Y así podemos ver cómo la libra dólar está haciendo la continuación del movimiento de ayer. Hola, Master. ¿Más DAC no está dando un descuento ahora mismo? No mucho. Para mí más el SP500 o el DAW. Que la verdad es que estoy pensando en entrar un poco más. Para mí más el SP500 y el DAW, la verdad. No te voy a engañar. Estoy entrando en el SP500. Y el DAW tampoco me disgusta. Voy contra la tendencia, pero es que me gusta esto. La verdad, lo que más me gusta de estos dos trades, ¿vale? Es que había, que formó una caja, ¿vale? Formó una caja, un rango, un equilibrio aquí, y al final lo ha roto. Entonces eso es algo que sí me gusta de estas ventas. Lo único que no me gusta es que voy contra la tendencia. Pero bueno, nadie vive eternamente, ¿no? Como decía. Voy a entrarle otro corto también en el DAW. Y me gusta en un pelín también la idea de que estamos en premercado, bueno y malo a la vez. Porque quedan 30 minutos para que abra la bolsa. Pero en premercado ha estado ya subiendo bastante. La TRS completa por ahí. Tenemos unas resistencias interesantes. Muy interesantes, que son los 35.000. Y yo estoy gastando el último riesgo que me queda ya, digamos, en estos trades, ¿eh? Estoy entrando riesgo medio. No os diré bajo, tampoco os diré que estoy entrando con un riesgo alto. Pero que lo tengáis en cuenta. Son de los pocos últimos trades. ¿Qué pasa? Que eso es un nivel redondo, 35.000. Es un nivelazo redondo. Que todavía estamos por encima, ojo, aunque tenemos el FIBO. 35 ahí, el 35.05. Que vamos a ver si es capaz de aguantar o no. ¿Qué pasa? Queda media hora para... También tengo que deciros que el premercado de Estados Unidos, aunque abra a las 9 y media en Estados Unidos, hora local de Nueva York, a partir de las 9, media hora antes, hay muchos brokers que ya empiezan a... ¿vale? No es lo mismo el premercado de las 8 de la mañana, 7 de la mañana, que es por aquí, que se está moviendo y tal, pero que hay muchísimo menos, que el primer... que el premercado de la primera media hora, de 9 a 9 y media. Hay muchos brokers en Estados Unidos, que ya te dejan poner órdenes, que ya te dejan operar, ya te están dejando entrar, etc. Hola, Kiko, muy buenas. ¿Por qué para mí no es un descuento el Nasdaq? Richard, debería de ser la siguiente pregunta que me podrías haber hecho. Es porque no ha caído tanto, entonces no hay descuento. Para mí no simboliza un descuento, porque si te das cuenta, el Nasdaq no sale de la caja. Fíjate, no sale de esta caja que formulamos aquí, que es que el precio formula, que la crea el precio. No la creo yo, yo solo la marco. Entonces, si no sale de ahí, para mí no representa un descuento. Pero esto sí, porque ya tiene previamente, digamos, un precio más caro anterior y hay una bajada más o menos relativa, ¿no? Mientras que en el Nasdaq eso no sucede. ¿Vale? Esa tendría que haber sido la siguiente pregunta que me tendrías que haber hecho, que ya te la contesto yo directamente. Hola Edi, Tito, Carlos, Tocayo, welcome. Carlos Flechas también, bienvenido. Hola John, hola Diego. Buena foto que llevas, ¿eh? ¡Qué fotón! Feliz viernes John. Sí, esa es muy buena idea que vamos a comentar ahora, ¿vale? Juan Pablo, muy buenas. Mateo comenta lo de África 40, que lo hemos comentado en diferentes ocasiones. Estar muy atentos, porque esto sí que ha sido una rotura importante en este índice, que es el índice de Sudáfrica, ¿vale? Que es un índice muy importante también. Un país, el país de África que más riqueza, digamos, genera. Y, bueno, pues ha roto esta caja. Vamos a ver, tanto para una rotura falsa y un movimiento alcista fuerte, como para un retesteo de esa resistencia, y luego para abajo, ¿vale? No os olvidéis de esta idea. ¿Qué más? Yo estoy tranquilo, estoy relajado, como podéis observar, porque es viernes, no esperéis hacer la semana en un día, ni el mes en un día, tenerlo en cuenta. Petróleo, pues es probable que rompa hacia arriba en los 69, porque la noticia le ha dado fuerza al canadiense y está fuerte. Es posible que lo rompa. Bastante posible. Pero no voy a tocar nada aquí ahora. Es posible que lo rompa y luego vuelva a caer por debajo, lo está intentando hacer ya. Ahora, es lo único que lo veo direccional, que sería el petróleo y el canadiense. Son las dos únicas cosas que veo un poquito más claras. El oro, que me pregunta Bianca. Vamos a ver el oro, ¿vale? Y ahora me comentáis si tenéis alguna posición, alguna idea, si queréis revisar algo. Podemos observar, a ver, la libra no está mal, ¿eh? O un euro cat, dollar cat en venta, ¿vale? Vamos a ver el oro. Comentamos. Si os dais cuenta, se parece muchísimo el euro al oro. Fijaros. Mirad el oro, el euro. Oro, el euro. Se parece bastante, ¿cierto? El kiwi yen puede ser interesante para un break. Está completada ya toda la volatilidad diaria hacia arriba. Ya hoy dudo mucho que sea capaz de hacer un nuevo máximo aquí. Lo dudo bastante, la verdad. Vale, no dudo. Buenos días, yo tengo compra en libra dólar, Christian. Buen trabajo. Disfruta. Ahora te lo volvemos a ver, porque a mí no me parecen malas esas compras de libra dólar. Me parecen interesantes. El oro. ¿Qué le pasa al oro? El oro está en un momento bastante... No sé. No me gusta mucho. Hay un nivel muy importante aquí, antiguo, ¿vale? Que es este de aquí arriba. ¿Vale? Esos máximos anteriores de la burbuja primaria que tuvo. Ha tenido unas cuantas, pero esta fue la burbuja más grande del oro, la que tuvo aquí. Que yo la verdad que tuve el placer de poder operarlo. Y días de ganar muchísimo, días de perder muchísimo, una locura. Aunque a mí no me fue mal aquí en este trade. Aquí tengo un trade que ya lo voy a buscar. Histórico. Este breakout fue... Esto sí que se fue increíble. Esa rotura de... Hubo un breakout ahí del oro. Increíble. Estuvo dos días sin parar de bajar, sin mirar atrás. Entonces, bueno, esto es interesante que lo investiguemos. Lo que quiero que miráis es esto, 1791. Esa zona es una zona muy importante porque son máximos históricos muy importantes. Muy importantes. Entonces el precio, mientras se mantenga por encima de eso, le da fuerza, digamos. Pero luego, por otro lado, tiene los máximos descendentes. Mínimos ascendentes. Pin barra y raro, pero no hace continuación, tal. Entonces en el oro estoy como en un momento en el cual no me gusta mucho. Bueno, tengo que decirlo. Hay un 382 aquí, que es un nivelazo. Que también es un nivel conocido ya nuestro. Que los niveles acaban repitiéndose al final. 1682. Mientras sigamos por encima de eso, en teoría, estoy ligeramente alcista en diario. Pero me gustaría mucho que confirmara la fuerza siendo capaz de romper el 1832. Hasta que el precio no supere eso, también la venta sigue un poco activa. Ahora bien, ahora mismo el nivel que yo puedo utilizar es el 1791. Me voy acercando, si os dais cuenta. Miro diario, semanal, cuatro horas, una hora. Ahora yo estoy en una hora, esto es hoy. Entonces aquí lo que marco son estas zonas de azul. Ahora ya sí que tiro Fibonacci bajista hacia abajo. Bumba, me da el 382, todo claro. ¿Qué me está respetando? ¿Qué justo es el 1800? ¿Qué casualidad? 1802. Entonces, yo hasta que no salga de ahí el oro, parecido al euro. Estoy un poquito neutral. 1791 o 1802. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Perfecto. Vale. De momento estoy ligero bajista, ¿eh? Pero es que el dólar no está muy fuerte hoy. Entonces, por eso digo que es un día de no tanta claridad. El kiwi está fuerte, el canadiense también. Vamos a ver los índices, porque tampoco es que los vea débiles, ¿vale? Excepto el IBEX 35. Que esto fijaros ayer, que también lo marcamos aquí ayer, aunque yo no entré. El IBEX. Movimiento hacia abajo. Recarga ventas y para abajo. Lo que pasa que ya sabéis que no es fácil de operar aquí. Mucho ruido, te saca luego otro máximo, etc. El IBEX, el DAX, que no está tampoco muy fuerte. Perdón, Francia, digo el DAX. Francia, que está por debajo de la apertura ya casi. También con un gap alcista. Europa, lo que os digo, que también está empezando a renquear, a flojear. El DAX alemán, que veis en pantalla. Los 15.686 o 15.700, vamos a decir. Esa zona es una zona de resistencia interesante en el DAX, ¿eh? 15.700 y toda esta zona. Si el precio es incapaz de aguantar por encima de esa zona, puede empezar a caer un poco. La libra ahora está cayendo un poquito. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a continuar. Quizás un retesteo para un Yen pueda ser una idea. Ahora miro el chat. Darme un segundo. La siguiente pregunta sería, ¿dónde? 152.40. Ya estamos ahí. 30. Voy a esperarme, ¿vale? Pero es una posible idea de compra. Libra Yen. Retesteo, ¿vale? Descuento. Posible idea. Voy a dejar aquí el resto de trades en pantalla. Voy a mirar el chat. Aquí estamos. SP500 a la izquierda. Vamos a ver qué cuenta la familia Trader. ¿Qué trades tenéis? ¿Qué operaciones tenéis abiertas? ¿Qué estáis mirando? ¿Qué esperáis ahora para la apertura de Wall Street? ¿Qué va a ser ahora? En 15 minutos. Abre la bolsa americana. ¿Qué esperáis? ¿Qué expectativas tenéis? Irme comentando. ¡Óscar! Dice casi un año ya aguantando el corto del IBEX. Bueno, al menos no ha subido mucho, ¿no? Al menos no ha subido mucho. No sé qué precio tendrás, pero bueno, ya te da igual un poco más de tiempo, ¿no? Esto para mí es, digamos, bueno para ventas. Esto es el IBEX 35 en semanal. De... Fallo de hacer un nuevo máximo. ¿Vale? Eso es muy interesante. Y en el momento en el que rompa los 8400 hacia abajo. Si lo hace con fuerza y continúa. Pues... Entonces... También te digo una cosa, las burbujas, los movimientos sorpresivos, las sorpresas, mira, estás años que no hace nada, ¿vale? Un año, meses, meses o meses, y luego de repente en tres semanas, te hace ¡pam! ¡pum! Uno, dos, tres, cuatro semanas, te revienta. En general, me refiero, el mercado se revienta todas las posiciones. No digo que sea a ti o a mí, en general. Entonces, claro, no es tanto el tiempo. A veces aguantas un trade, imagínate que no aguantas, y luego en nada de tiempo te hace tu... estás aguantando mucho más tiempo, y... es decir, tu beneficio viene de un movimiento que pasa durante poco tiempo, ¿vale? Eso es a lo que me refiero. Ya hablaremos de esto más adelante. Es lo mismo que pasa en las burbujas. El precio recorre mucha distancia en poco tiempo, ¿vale? Es así. Buen día para todos. Yo tengo Eurogen, pero ya, pero ¿qué, Mauricio? ¿Qué tienes? Compra, ventas, órdenes limitadas, etc. Claro, exacto. Es a lo que me refiero, Óscar. Que ahora ya que llevas aguantando, yo ya te digo mi consejo. Ya sabes que es tu dinero, cada uno su trade, su operativa. Ya que estás, aguántalo, porque ahora puede ser que justo... No cierres ahora que viene la... cuando llega la torta, ¿no? Que ya te da igual. Entonces, es lo que hablamos. Que si no ha sido capaz ni de subir el máximo del COVID, que fue aquí, COVID High, pues... cuando toque la caída, que ahora, digamos, el DAX está parado, está paradito, el Reino Unido también paradito, Australia paradito, África rompe hacia abajo, ¿vale? Se empiezan a alinear un poquito, aunque la bolsa americana es otra historia. Es otra historia completamente diferente, pero si luego hay una caída, los más débiles, los que menos subieron, cuando estuvieron todos fuertes, estadísticamente, son los que luego más caen. Es lógico, ¿vale? All right. Master, ese stop tembló unos segundos en el SP. No entiendo bien eso. Voy a quitar el aire. Darme un segundo. Listo. Y quito la cámara, porque para qué. No importa. Entonces, ¿qué pasa? Que Libra Yen, 15 minutos para la noticia, decía... Caesar, ¿qué noticia? Porque yo no veo más noticias importantes ahora mismo. ¿Qué noticia te refieres? ¿Caesar? Un vertical en Eurogen en trofeo bajista y ha salido por debajo de él, tal, tal, tal. Yo aquí no voy a tocar nada en Eurogen, Mateo, como te comento. Hola, David, bienvenido. Venta. Buena suerte, Mauricio, con tu venta. Cat Yen, una hora, entrada, 87, 17. Buen trabajo. Estás un poco, digamos, has entrado un poco tarde, John, ¿vale? Pero también vas a favor del movimiento. Oye, el amarillo mola, ¿eh? Voy a pintar más el amarillo. Yo tengo venta en el Eurodólar. Compra en el Dólar Suisse, venta en Dólar Cat, venta en el Orito, venta en Libra Dólar, Grandmaster, Nasdaq, posible venta. Eddie, tienes trades cruzados, lo sabes, ¿no? Tienes trades cruzados, estate atento, ¿vale? Es como si estuvieras vendido Eurocat, que no está mal, has seleccionado muy bien. O sea, es un par débil contra fuerte, ¿vale? Pero para que tus dos trades, para que ganes dinero en los dos, tiene que caer Eurocat. Tienes trades cruzados, ¿eh? Y date cuenta de eso, simplemente, ¿vale? Yo estoy aquí solo para hacértelo ver, ¿eh? Obviamente, para eso estoy. No significa nada. Se pueden tener trades cruzados, ganar dinero porque has vendido Eurodólar. Pero luego has vendido Dólar Cat y también has comprado Dólar Suisse, que bueno, eso no está mal. El Oro y el Eurodólar están muy parecidos. Y luego, Libra Dólar vas un poco contra el Momentum. Ten cuidado contra la fuerza de la Libra, pero me parecen que no son malos trades si tienes un buen precio. Como siempre, al fin y al cabo. Eurodólar lo veo muy equilibrado, os lo he dicho antes. No tiene mucha, hasta que no salga de ahí, 18.40, 18.15 en el Eurodólar. Luis, yo tengo un corto Ossi contra Canadiense. El Ossi no está muy débil, pero tuvo algo de Momentum y retroceso al FIU. Es bueno, me decís los trades, los repaso, miro un poco, os doy el feedback. OssiCat. Es que hoy, el día en Forex, como he dicho, tampoco en divisas, no está muy allá. Por eso, a ver ahora, en la bolsa americana, a ver si nos da algo de alegría, de salseo, porque no hay mucha cosa. Y yo estoy animado hoy, con ganas de hacer trading, de operar, pero tengo que tener cuidado, precisamente por eso. No entrar en cualquier tontería y identificar el tipo de día que hay. Por mucho que nos guste, digamos que soy un empleado del mercado, por así decirlo. Soy mi propio jefe, pero me siento aquí, es como, a ver, mercado, ¿qué me toca hoy? Y el mercado está ahí diciendo, hoy te toca no hacer nada. Y tú, jo, en serio, no tengo que hacer nada hoy, no tienes que hacer nada. Es el mercado el que te lo dice. Pero hay que ser honesto, transparente, verlo y no mentirse. Y al revés, si el día que el mercado te esté diciendo, hoy, hijo mío, dale caña, tienes que verlo, identificarlo y hacerlo, ¿no? Realmente soy un empleado del mercado, si lo piensas. Eddie, yo tengo venta en el euro, ya lo hemos dicho, el Ossicat. Lo que le decía Luis, que no hay mucha direccionalidad. Al menos estás vendido, vas a favor del canadiense, pero el australiano, ojo, ¿eh? Que no está mal. Si rompe el 0,93 a la baja, pues, que lo dudo que lo haga hoy, aunque todo es posible, pero ya, pues, estarías mucho mejor situado. En el Ossicat contra el canadiense. Hoy en sesión europea, largo en el Ossicat dólar, me tocó el primer take profit, cerré un trozo, tal, tal, tal. La sesión americana, voy a mirar la pantalla, ya que para mí es difícil operar el viernes tarde. Además, cumplo un mes con el 100% de los trades en positivo. Happy, so happy, wow. Enhorabuena, Carlos Tocayo. ¿Cuántos trades has hecho, por curiosidad? Si me dices 5, digo, vale, vale. Si me dices 100, ya digo, vamos, pagas hoy la paella. Cambio de empleo y tasa de desempleo. Eso salió hace una hora, Caesar, mira tu calendario. Ya ha salido, criatura mía, del universo. Te queremos igual. Salió hace un rato ya. Es el problema con las horas, a veces. Yo si quieres te doy el chivatazo. Yo ya tengo el número. Ya tengo el dato. 10 minutos antes. Tasa de desempleo, 7.1%. Cambio de empleo respecto al mes anterior, 90.000 de empleos nuevos. Altas nuevas. Aprovecha que te doy el chivatazo antes de que salga la noticia. Esa franca azul, Nelly, muy bien, que buena pregunta, que eso es lo que tenéis que hacer, chicos, cuando haya gente que no lo tal, que me pregunten. Preguntarme todo lo que, esas pequeñas dudas. Lo que pasa es que ahora estoy intentando animarme, a ver si hago algo de trading, de operar, pero no hay mucha cosa. Esas franjas azules, cuando las pongo, Nelly, es una manera de marcar zonas de resistencia o soporte. Zonas donde puede ser que el precio rechace, que creo que le puede costar, ¿vale? Cuando marco esas zonas. Déjame darte un ejemplo. He perdido el análisis. Espera un momento, que lo tenía aquí. Del euro dólar, donde lo tenía yo. Aquí. Vale, por ejemplo, en el oro. Estoy marcando dos zonas. Toda esta zona es de resistencia para mí. Vale, entonces espero que aquí pues le cueste. No sé si se va a dar la vuelta ahí, o ahí, o ahí. Puede darse la vuelta en cualquier sitio. Puede ser ahí, puede ser ahí. No sé dónde, dentro de esta zona, para mí es una resistencia. Toda la zona. Por eso lo marco en azul. Y abajo lo mismo. Toda esta zona para mí es una zona de soporte. Lo marco en azul. Entonces es como que está ahí encerrado. Carlos, ¿por qué el euro está más fuerte que el genio? Y aún así está bajando. ¿Contra qué moneda, Alberto? La pregunta no está bien planteada. Puede ser que uno esté más débil que el otro. O sea, no hay más futuros, currencies. En el día de hoy, según los futuros de las monedas, os dejo el enlace en el chat si lo queréis echar un vistazo. Por ejemplo, la moneda más fuerte de hoy, de momento, está el canadiense. 0,446. ¿Vale? Esta es la moneda más fuerte. El canadiense. Seguido del australiano y del kiwi. Por eso le decía a Luis que no me gustaba mucho la venta OXICAT. Porque estás fuerte contra fuerte. Y cuando se pelean un fuerte contra un fuerte, puede ganar cualquiera, ¿no? Lógico. Entonces, si comparas el euro con el yen, el yen está más débil que el euro. ¿Vale? A ver, un momento, el comentario. Carlos, ¿por qué el euro está más fuerte que el yen y aún así está bajando? Bueno, primero que esto va con 20 minutos de retraso. Hay que tenerlo en cuenta aquí abajo. Esta información de los futuros de FinBiz. Segundo, que nada me niega que aunque esté cayendo, aunque el euro esté más fuerte que el yen. Está cayendo, es normal. Está haciendo un retroceso. Nada niega eso. De hecho, lo que estaba diciendo antes de Pound-Yen, que era una oportunidad de compra, que lo he dicho. Está, digamos, interesante. Sí que hay un poco más. Nada niega que aunque una moneda esté, puede hacer un retroceso, ¿vale? Sería demasiado fácil, demasiado obvio. Vale, abre la bolsa en tres minutos. Voy a ver el chat que más tenéis. Un euro suisse en compra. Ten cuidado, Eduard, porque ese es un instrumento un poco complicado de trabajar, ¿vale? Buenos días, máster. Estoy en venta en euro yen. Bueno, no me parece mal, como digo, ¿eh? Ahora eso sí, cuidado aquí, en el 129.900, porque hay un soporte. Es el 618 del último impulso. Hola, Edwin. ¿Quién querría vender el JP225 en el precio actual? Indicativo para compra. Pregunta Mateo. Pues, hombre, está fuerte. Esto lo comentamos ayer, ya, y antes de ayer, y toda la semana. Yo creo que va a terminar haciendo un máximo histórico. Fue lo que os dije hace unos días, lo sigo diciendo, no hay ningún mínimo descendente, el precio habla por sí solo. Si necesitáis que yo os lea el libro, yo os lo leo. Esto es como, ¿papá, me lees un cuento? Sí, yo te leo el cuento. Pero puedes coger tú el libro y leértelo tranquilamente. Tomar el libro en la mano y abrirlo y decir, a ver, ¿qué pone aquí? Mínimos ascendentes. Lo traduces. Máximos ascendentes. Lo traduces. Y te cuentas a ti solito el cuento. ¿Qué significa esto? Que es muy probable que pueda tocar los 30.724. Que va con una velocidad y con un momentum muy grandes, muy fuertes. Y eso, pues, ¿quién va a vender ahí? Es lo que tú preguntas. Yo venderé cuando coja, pinche arriba. Y si el precio toma y pincha ya al máximo histórico y se da la vuelta, pues entonces puedo decir. Ahora sí. Usar las neuronas. ¿Qué tenéis? Yo acabo de entrar en compra en el DolarCat. Buena suerte. Master, ¿qué opinas del Nasdaq? Voy ahora. ¿Cómo es que se pueden tener ventas si compras al tiempo? Tú puedes tener dos trades contrarios y ya está. Nelly. Perfectamente. No sé qué he hecho. Sí, correcto. Esos niveles son el 3.8.2 y el 6.1.8. Correcto. Alberto, va con 20 minutos de retraso, como le comento. O sea, lo he dicho antes, son los futuros, ¿vale? Si ves que no va igual es por eso, por los futuros. Pero si yo ahora mismo pongo el 6, no lo voy a hacer para no gastar tiempo, pero va igual. Si lo pongo en vivo y en directo va igual. Si lo pongo el futuro en TradingView del 6E y el Ho con el Yen y van a ir igual. Con el futuro, con el Euro Yen, ¿vale? No lo voy a hacer. Porque ya es la apertura de la bolsa y me puedo comer los últimos trades. Buen día, Giovanni. Viernes 10 de septiembre, este horario y fecha en Finbit me sale, ¿es correcto? Sí, es correcto. Son las 9 y 26 de IT, ¿vale? Esto es Instant Time, ¿ok? Cuando pone ET, significa... Porque en Estados Unidos tienes tres usos horarios. José, ¿me sigues? Vamos, Nueva York. Son las 9 y 26 en Nueva York, ¿ok? ¿Correcto? Para que sepáis. Cuando pone ET, está diciendo que es el horario del este. La costa este, East Coast, o sea, se Nueva York. La bonita Nueva York. New York. No, no canto como Frank Sinatra, ¿vale? No es mi intención. De nada, José. Jamás. ¿Quién va a cantar como Frank Sinatra? Nadie. Apertura de la bolsa. Me voy a olvidar del Forex un poquito. ¡Uy, el Dow Jones casi me saca! Vamos a ver el retroceso. Estoy en venta sufriendo contra la tendencia. ¿Quién me mandará a mí ir en contra de tendencia? ¿Quién? Vamos a ver qué pasa. Apertura de la bolsa. Si me saca y me saca, no voy a tocar Rada, ni a subir el Stop, ni nada. Me saca el Dow Jones, estoy fuera. Todavía sigo algo en beneficio en el SP. Tener cuidado, ¿eh? Tener mucho cuidado que la bolsa está... ¿Cómo está? Si tal, puedo reentrar, pero de momento nada. Esperaré. Tengo algunas ventas ahí que sí que estaban dando algo de beneficio. Vamos a ver qué hace. Voy a graficar esto un momento. A ver un segundo. 4, 5, 25. Hombre, es la última, digamos, zona de resistencia fuerte para mí aquí en el SP500. Vamos a ver. Hay que ser flexible, ¿vale? Si vemos que está muy fuerte, yo siempre puedo cambiar. De momento voy a esperar. Suerte, Juan Pablo. Mucho cuidado, ¿eh? Porque están muy fuertes, ¿eh? Depende. Ya te digo que depende. A veces da movimientos muy lindos también a la baja. Pero ir contra tendencia es muy complicado. Me parto contigo, Mateo. Vamos a ver cómo está la cosa. Reino Unido, me pregunta Alberto. Perfecto, Carlos, entendido. ¿Cómo ves el Reino Unido cuando salga de la pequeña consolidación en 15 minutos? Para venta con FIBO una hora. Sí, me parece correcto, porque no tiene... Pero también, igual, yo ahora estoy centrado en los índices americanos, que es donde va a haber la volatilidad. Donde hay volatilidad ahora. Estoy bajista también, obviamente en intradía, solamente en intradía. Lo que es el Reino Unido. Vamos a ver qué pasa, Reino Unido. Ahí está el SP500 o Holdau. ¿Qué más? Esto es lo que os digo, que no me fío mucho, ¿vale? Y obviamente no tener mucho cuidado, ¿vale? Que yo estoy, tengo mi idea del trading hoy. 35.050. Vale, tengo mi idea hoy de mi operativa. Y no es recomendable que vayáis contra tendencia, ¿vale? No lo hagáis. Yo lo estoy haciendo hoy, si veo que hay cierto comportamiento, ¿vale? 35.050. Si el precio es incapaz de mantenerse por encima, para mí está bajista. Y es que me gusta esa zona de venta del SP500 también. Los 4.500 le está costando, ¿eh? Voy a poner un sell limit, un sell stop aquí. Y me olvido que haga lo que quiera, ¿vale? ¿Por qué estoy yendo hoy contra tendencia? Tengo diversos motivos. El precio está teniendo problemas de hacer nuevos máximos. En entraría la serie ha cambiado. Para mí, realmente. Voy a entrar un poquito más, ¿eh? Me gusta para venta. Es un poco lo que yo quería, la verdad. Quería que pinchar arriba, que fuera a hacer roturas al romper el máximo, pinchar arriba, no sé. Vamos a ver si es incapaz de aguantar por ahí, ¿vale? La ejecución aquí va a ser muy importante para mí. Necesito que tumbe los niveles de FIBO, los soportes. Estoy esperando la apertura, todavía quedan 10 minutos. Y si veo que no hay ningún síntoma de debilidad después de la apertura, reduciré mis operaciones, reduciré el riesgo, cerraré o lo que sea, ¿vale? La idea es que está teniendo problemas de hacer nuevos máximos los precios, ¿vale? Y a mí eso me gusta mucho. Ir contra tendencia es complicado, es peligroso. Pero cuando el precio responde bien, disfrutas de unos movimientos rápidos, bajistas, donde hay un poquito de miedo, de espantada. Hacer lo contrario no es fácil, pero a veces es interesante, ¿vale? Lo único que hay que tener muy en cuenta es el día que lo hagas, cuándo, a qué hora, dónde están los soportes, dónde está la resistencia, dónde está todo. Mi objetivo no es predecir el futuro, yo no sé si va a caer o va a subir, pero estoy en un sitio que estadísticamente antes, ayer estuvimos ahí y el precio cayó fuerte. O sea, estoy dándoos los motivos. Igual, tengo un motivo muy fuerte que es el de la tendencia que va en mi contra. Por eso tengo que tener mucho cuidado. He vuelto a entrar, la condición vuelve a estar vigente y ahora pues ahora solo toca sentarme, poner mis manos aquí, sentarme debajo de las manos y no hacer nada, aunque yo quiera hacer algo, siempre y cuando que me confirme el comportamiento. ¿Vale? Siempre y cuando que esté confirmando el comportamiento que yo, digamos, quiero. ¿Qué más? David, entrado en compra en el petróleo, romper la resistencia a 6,970. Good job. Buen trabajo. ¿Qué problema tienes? ¿Qué problema tengo? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me gusta? Vas a favor de algo que está fuerte. Bien. ¿Qué no me gusta? Se ha completado el rango diario hacia arriba, la media diaria. Eso es lo único que no me gusta. Vale, alguna cosa, alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión, algo que queráis repasar, algo que queráis mirar. Y otra vez está pasando lo mismo el otro día también, por cierto. Baja el Dow Jones, baja el SP500 y el Nasdaq sube. Parece que se están deshaciendo de las tecnológicas mientras, perdón, están acumulando tecnológicas riesgo y se están quitando lo básico. Dow Jones, utilities, el SP500, etc. Estoy mirando un poquito. El SP500, ¿vale? El índice, porque ya sabéis que aquí realmente el peso más grande lo tiene Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, ¿vale? Son los que tienen el peso más grande en el índice. ¿Quién decía el otro día que no eran 500 empresas? ¿Qué lo decía Mateo? ¿Qué lo decía Mateo? Vale, tened en cuenta el tipo de empresas que hay, ¿vale? Esto es importante. Tenéis que tener en cuenta el tipo de empresas que hay en los índices, para que lo tengáis claro. Ay, maestro. Dice, veo el gráfico de los índices americanos y eso es lo que te avala para que yo siga viéndote día a día. Ay, criaturas del universo. Me avala el mercado, me avala. Dice, va a pedir un préstamo y viene, vas al banco a pedir un préstamo, ¿no? Le está ahí, Alberto tal, ¿no? Buenas, tal. ¿Viene usted a pedir un préstamo? Sí, dice, esa oveja, que viene usted con esa oveja. Dice, viene a avalarme. La oveja viene a avalarme. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buen chiste! Hay que traer un poco de humor. Pues nada, Carlos, gracias, Tocayo. No entiendo muy bien lo que quieres decir, pero bueno, más o menos creo que sí. No significa nada, esto se puede dar la vuelta en cualquier momento. La idea es interesante, de ahí a que luego funcione. Mateo, no son 4 o 5 empresas el SP500. Son 4 o 5 empresas las que tienen gran parte del peso, pero... Son muchas más. Que yo sepa, vamos. Las tengo aquí, te las puedo enseñar si quieres. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo! Ese chiste es malo, ¿eh? Ese es malísimo, ¿eh? El de la oveja. Dice, viene a avalarme la oveja. ¿Y esa oveja? Va a pedir una hipoteca, ¿sabes? Y vea con una oveja al banco. ¡Ja, ja, ja! Son 500 empresas. Aquí está el peso de las que os decía, ¿vale? Apple, Microsoft, Amazon. Fijaros el weight. Donde pone weight, la tercera columna, ese es el peso que tienen. Apple tiene un 6.3% de peso en el SP500, ¿eh? 5.8, Microsoft, Amazon casi un 4. Facebook, Alphabet, que es Google, que tiene clase A, clase C, tiene varias, ¿vale? Bueno, Tesla, Nvidia, Berkshire. Esta es la del fondo de Warren Buffett. Esta de aquí. Berkshire, all right. How the way. JP Morgan, Johnson & Johnson. A partir de ahí, todavía siguen teniendo bastante peso. Pero a partir de aquí, de la número 20, Comcast, Netflix, 0.7, 0.6, 0.6. Pfizer, tiene más, le ha aumentado mucho peso, claro. Como entra mucho dinerito, pues aquí están todas las empresas. Vale, cuando bajas más ya, el weight. ¿Veis el weight? 0.1, 0.1, 0.12. Nah, ya 0.08, 0.06, 0.05. Esas no tienen ya apenas importancia en el índice. Vale, pero sí hay bastantes. Vamos a ver, ¿qué más? Melissa se parte. Buenos días, máster. Una consulta. ¿Recomiendas el apalancamiento para los que no tenemos muchos fondos para empezar a operar? No lo recomiendo, pero es que no te queda otra, Luis. Lamentablemente. No lo recomiendo. Cuanto menos apalancamiento, mejor. Pero eso, el Dow Jones incapaz de aguantar los 35.000 puntos y eso es una señal positiva para la venta que yo tengo ahora mismo. Y vamos a ver qué pasa. S&P 500, 4.500, también importante. Si lo tumba, 4.510 y el 4.500, en cuanto lo tumben, eso me avala, como la oveja. Me avala la venta, me lo confirma. 4.500, todavía queda un rato, ¿eh? No me fío en nada. No me creo nada. No me... Creo que estos tris van a ganar hasta que yo no cierre. ¡Epa! Sorry. Pero sí. Si a lo que te refieres, Carlos, es que pongo el dinero, tocayo, donde estoy poniendo mi análisis, entonces en ese caso sí. A veces me saldrá bien, otras veces me saldrá mal. Lo importante será ser consistente, controlar el riesgo, estar tranquilo y pensar en el largo plazo. No queda más. Seguimos. Ay, qué pena, este es el límite. Siempre hay algo de lo que uno se puede quejar. Forex. Hay algo de Forex interesante. Gracias, Juan. Gracias. Es el aire acondicionado. Acondicionador. Vale. Focus. ¿Qué más tenéis, chicos? Luis, lo que decía. Cuanto menos apalancamiento, mejor. ¿Vale? Cuanto menos apalancamiento, obviamente, va a ser mejor. Porque... Bueno, acaba de romper el rango de apertura. Vaya rango de apertura. Muy organizado el trading hoy. Sí, señor. ¿Vale? Estoy marcando el máximo y el mínimo de los primeros 15 minutos. En los índices. Y yo cobraré mucho más abajo. Voy a ir poniendo los take profit. En caso de que se vuelva loco y haya espantada. Que es lo que os decía el otro día. A veces baja muy rápido. ¿Vale? Que es lo que a mí me gusta de estos movimientos o de estas espantadas. Las cuales el precio de los índices de repente se pone miedoso. Y la gente empieza a cobrar. Es viernes también. Le puede dar algo de... Digamos de... Fuerza. ¿Vale? Ese asunto. Entonces. El apalancamiento, Luis. Es una cosa buena y mala. Es un arma de doble filo, por así decirlo. Puedes operar cantidades más grandes. Con poco dinero. Y eso está muy bien. Porque podemos empezar un negocio de trading con muy poco capital. Si yo quiero montarme un restaurante. O me quiero montar un negocio. O una tienda. O no sé qué. Voy a tener que gastar muchísimo dinero para montarlo. Lo hemos mezclado con el chiste. Y ya no... Pero entiendo que... Bueno. Que... Que entiendes mis razones. Lo que decía. Que... Estábamos hablando... Del apalancamiento, Luis. Que... Si yo quiero montar un negocio tradicional. Me va a costar mucho dinero. Si quiero montar un negocio de trading. Puedo empezar con poco. Poco quiero decir que mil euros. Quinientos euros. O sea. Puede ser una cantidad pequeña. No esperéis ganar muchísimo. Pero puedes operar y hacer trading. Y generar un rendimiento con poco dinero. ¿Vale? Que eso está muy bien. O sea que... Vamos a ver qué pasa. Yo como estoy hoy ultra agresivo. Ahora me estoy poniendo agresivo. A lo mejor entro más en venta en el Dow Jones. Si el precio me lo permite. Si el precio es permisivo. Pero que lo dudo. ¿Vale? Estoy poniendo unas órdenes limitadas en el Dow Jones. Me he bajado a 5 minutos. Este precio para mí lo que hace es que confirma la debilidad. Que es lo que yo estoy buscando. Debilidad de viernes. De hoy. En septiembre me es flojo. Lo de siempre. Bla, bla, bla. ¿Vale? En el sentido de que en algunos momentos la gente va a necesitar cobrar, tomar beneficios, cerrar. Es algo normal. Y los viernes es un buen día para ello. Teniendo en cuenta que venimos de hacer un fallo, de hacer un máximo. Voy a ir a por un poco de agua. Vengo ya. No os mováis. 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 Gracias. Gracias. A ver, ¿cómo va la telenovela? Hemos llegado al capítulo final. Jamás me dio la oportunidad de volver a entrar. Es una muestra de que confirma la espantada que yo tengo presente. Y bueno, pues otra vez más, estamos en la jugada en el lado correcto. ¿Qué deciros? ¡Buf! Me he vuelto loco esto de repente. ¡Mamma mía! Al final puede ser que termine en positivo la semana con este trade de venta de índices. ¡Uf! Ahora podría empezar a decirle algunas cosas a Carlos. Hijo, no le digo nada a mi tocayo. Ahora mismo no vais a ver nada. Ahora diréis que está pasando aquí muchos dibujos. Rompe el 4.500. Si el Nasdaq rompe el 4.500, extra, confirma SAO de que está débil. Y el Dow Jones, pues me va en breve a sacar en positivo en breves instantes. Esperamos. Vale. No, yo el Nasdaq no quiero venderlo, Mateo. Solo quiero vender el Dow Jones y el SP500. Ya lo he dicho antes y lo repito. Este es el miedo. Esta es la espantada. Esto es a lo que me refiero cuando digo que a veces los índices bajan muy rápido. Y es a veces lo bueno que tiene de ir contra tendencia. Yo no sabía lo que iba a hacer. Es imposible. El futuro no lo sé. Pero tenía unas indicaciones que a mí me daban, pues, mi experiencia, mi lectura y demás. Me daba que había una probabilidad de que pasara esto. Había una alta posibilidad, una alta promedia alta. Y que pasara esto hoy viernes, las noticias de esta semana, el comportamiento como está. Y ahora lo que quiero es sacar lo máximo posible a estos trades. Entonces ahora el miedo, la espantada es lo que está vigente. Y a disfrutar el trade. Poco más. Gestionar la salida. Y listo. Luego cuando lo limpie, cuando ya cierre y lo limpie todo, lo revisamos otra vez. Ahí Valdao Jones. Rápido, directo y veloz y presto a mi Take Profit. Vamos a ver si lo cierra. Si cuadra hoy vemos lo de la Masterclass de ayer. Carlos dice, miro los apuntes. En días tendenciales el mercado se mueve sin apenas retrocesos. Dijo el maestro 0909. Carta del Tito Charly a los traders. Ya lo sé Alberto. Perdona, es que es la volatilidad ahora justo en los índices y por eso estoy haciendo y viendo esto. Porque es el momento de los índices. Quiero ver, quiero que veáis cómo ganar dinero en directo. Poneros el ejemplo en directo para los novatos y los nuevos, que es lo que les gusta. Ver el dinerito, ver el positivo. La gente con experiencia ya sabéis que me puedo ir en rojo, me puedo ir en verde, pero que lo importante es la consistencia, la disciplina. Pero a la gente nueva es normal, como a mí me pasaría lo mismo ver a alguien haciendo trading en directo y ganando dinero, pues eso es lo que más te va a, digamos, a entusiasmar, ¿no? Lógico y normal. No me gusta el Reino Unido, querido Alberto, porque dentro de un rato Reino Unido cierra. Es lo único, ¿vale? Eso es lo único. Pero sin embargo Estados Unidos acaba de abrir, tenemos todo el día para hacer dolor, para hacer daño y bueno, igual tengo que estar muy atento porque al ser una tendencia alcista, pues en cualquier momento puede entrar compra, ¿vale? A ver si me explico, o sea, no significa que no me puedo dormir en los laureles. Erickson dice, me siento en estado larvario, ni a novato llego. Eres un... ¿cómo se dice? Eres un... Hay varias palabras para llamarlo. En estado larvario, pero eso me ha gustado, ¿eh? Lo del estado larvario. Eso me ha gustado, ¿eh? Ya sabéis que luego de la larva sale la mariposa. Embrión. Me dice embrión. No, no es esa la palabra, es otra. No es esa. 4.500. Ahora miramos el Forex, darme un segundo, porque ahora pues el dinerito está aquí. Eso, la fase de capullo. No, no era eso. Estás en el huevo, en el huevito. En fase de gestación, en el feto. No. No tengo esa palabra. No me sale. Ya sabes que luego haces una metamorfosis y te conviertes en una mariposa. O en un insecto. Son maravillosos. Los insectos. Párvulo. Nelly. Señor Carlos, ¿qué señal tuvo en cuenta para ingresar? No importa. Luego se me acordaré de la palabra. Está en la incubadora. Está en pañales, digamos. Larvario. Me ha gustado, ¿eh? Gestación ya un año y me quedan dos más mínimo. Tranquilo, chicos. Yo estoy todavía... Acabo de salir de primaria. O sea, no penséis que yo voy mucho más allá. Entonces, lo que decía para Nelly. Gracias por la risa, chicos. Sí, el buen rollo y el buen humor. Que es importantísimo, ¿eh? En un trabajo como este. Quería cerrar, antes de ponerme a explicar esto demasiado. Quería cerrar, ver cómo salir... Cerrar los trades. A ver si tengo suerte también de que nos saca en el directo. Ahora lo típico seguro hace todo el retroceso. Tarda otra media hora hasta que me saque. No lo sé. Veremos. Aunque la sorpresiva, lo sorpresivo sería sacar. Los motivos son varios, ¿de acuerdo? No siempre es entro por una cosa, sino que son varios motivos. El primero, en el Dow Jones, y lo he explicado antes, es que tiene en gráfico diario o en cuatro horas, Nelly, atenta, tiene en cuatro horas un fallo de hacer un nuevo máximo. El precio es incapaz, cuando intenta subir de nuevo, es incapaz de romper ese máximo anterior. Y ahora, ¡ay, que no puedo, que no llego! ¿Vale? Después de ser incapaz el precio de atravesar ese máximo anterior, máximo histórico, el precio no es capaz, se genera un equilibrio y un rango, una lateralización, un rango, un balance, equilibrio, balance, lo que sea. ¿Cuál es el resultado posterior? Después de ese equilibrio, yo encuentro que hay un movimiento fuerte hacia abajo, que sale el precio despedido de ese rango que yo marco. Viene precedido de un fallo de hacer un máximo. Entonces, este movimiento, esto me hace entender que todavía hay bastante venta, que da a vendedores, que puede asustar a la compra, lleva mucho tiempo subiendo, es viernes, y una serie de razones que a mí, pues ayer también tuvo problemas, ¿vale? Lo que pasa que luego rebotó, pero ayer ya me daba a primer la pista, el jueves ya había gente que quería que estaba haciendo eso, como yo, que ya estaba vendido ayer, jueves y viernes, ya hay gente que desde el jueves, aquí lo veis, no lo veis, un movimiento hacia abajo, pequeñas larvitas, bebecitos, ¿vale? Capullines, que decía Carlos, que todos estamos siempre creciendo, chicos, no paramos de crecer nunca, es la idea, ¿vale? Entonces, cuando yo identifico toda esta serie de cosas, máximos descendentes, velocidad bajista, viernes, ayer hubo debilidad, hoy también, etcétera, y estoy encima, justo antes de entrar en una zona que es interesante, me hace la rotura falsa, me hace stop loss, me saca, a mí me ha sacado, me ha hecho stop aquí, porque yo no sé si esto luego va a continuar o no, no puedo jugar con, no, subo el stop, espérate, pero lo que sí que puedo hacer, es que si me hace stop loss, si luego se da la vuelta y otra vez está vigente, mi idea, vuelvo a entrar en venta, ¿de acuerdo? Mejor que ir subiendo el stop loss, ¿me explico? Sé que es mucha información, que no es fácil de entender, y que si es necesario, esto está grabado, lo podéis volver a repetir el vídeo, le das al pause, piensas en lo que estoy diciendo, piensas en el gráfico, anotas todas las dudas que puedas tener, y al día siguiente me tomas por banda, Tito, Charlie, ven aquí, ¿qué es esto? Y me preguntáis, esos son los principales motivos, ¿cuál es el principal problema? Que voy, o bueno, también puede ser bueno en realidad, que voy en contra de tendencia, y eso es bueno y es malo a la vez, es bueno, porque al ir en contra de tendencia, cuando empieza a caer, va a ser como, eh, pero si la tendencia es alcista, ¿cómo es que cae? Entonces eso va a dar sorpresa, pero es malo, porque también hay muchísimo dinero metido en compra, muchísimos compradores, y gente interesada, personas en comprar, entonces tengo que tener sumo cuidado, cuando el precio cae, porque enseguida vuelven a entrar, históricamente compradores, voy a favor de tendencia, voy en contra de tendencia, perdón, ahora, vendiendo, esos son los principales motivos, esos son los principales motivos, ¿os gusta esto o no os gusta? Yo creo que está rico, ¿no? ¿esto está rico o no está rico? Vamos, hombre, 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 y el que no, que lo diga, no tengo ningún problema, chicos, esto, esto está riquísimo, esto es una ricura máxima, ojo que me saca, espera, espera, no me saques todavía, por favor, si esto os gusta, os recomiendo que vayáis al siguiente webinar, que sucederá dentro de dos horas, a las 18 horas, os dejo el enlace en el chat, registro gratuito, es vía Zoom, se hace en otra plataforma, que no es Facebook, y, hablamos de cosas súper interesantes, en ese webinar, que dejo el enlace en el chat, gracias Daniel, gracias Daniel, has puesto otro Carlos, Nelly, vale, Nelly, gracias, pues porque te lo autocompleta, no pasa nada, te lo autocompleta al Facebook, no se preocupe usted, no pasa nada, a esa venta del jueves, yo contribuí, dice Daniel, entonces esto es la idea, y así queridos amigos, es como se hace trading, Easy Trading, dice Carlos, es lo que yo intento hacer, tocallo, simple, fácil, sencillo, objetivo, que tenga una razón, yo ahora, ¿qué podría hacer? no tendría que dormirme en los laureles, ni cantar victoria, ni estar emocionado, porque esto, en cualquier momento, se puede dar la vuelta, puedo cobrar algunas ventas, que tengo desde ayer arriba, en el SP500, puedo cobrar algunas ventas de ayer, fijaros, esto es el SP500 para mí, yo tengo ventas aquí, y aquí, buenas zonas, buenas zonas para entrar, puedo cerrar un trozo, opciones, la salida, es importante, puedo cerrar un trocito, puedo esperarme, que me saque todo abajo, puedo ir bajando el stop loss, hasta que me saque, etcétera, pero viendo el comportamiento que tiene, ese miedo, lo noto, se palpa, se observa, el momentum es bajista, la velocidad es bajista, es viernes, dinerito en mano, cierra, 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 y eso hace, que, toda la gente que ha comprado, mucha gente que ha comprado los índices, y quiere salir, venda, precipitadamente, y se generen estos movimientos, que no es un cambio de tendencia, que es un viernes, de venga, simple, sencillo, no es fácil, parece fácil, yo os lo pongo aquí, parece fácil, pero, no es, no es tan fácil, vale, digo esto para que os mantengáis siempre, muy cautelosos, Edgar, Charlie, yo estoy atrasado, con las clases de esta semana, pero hice un trade en el Nasdaq, un corto, de días, fue hermoso, y hoy tengo otro corto en Nasdaq, ya que siguen las mismas, a ver qué pasa, te saludo, y continúo manejando, Edgar, que tengas un buen viaje, un abrazo fuerte, vale, un poco más, el IBEX 35, ahora sí que está cayendo, Oscar, buena idea, porque ahora ya también ha roto los 8400, todavía no, cuando rompa los 8400, Oscar, ahí yo sí que estaría más, cómodo, con la venta del IBEX, pero bueno, buena señal también, máximo descendente, y demás, bueno chicos, esta clase está siendo, especial, 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 forex, como está el forex, no tiene nada, libra llena un poquito, a lo mejor ahora el descuento, pero no tiene nada, no tiene interés, por eso hay que detectar muy bien, donde quieres poner tu dinero, donde quieres poner tu energía, donde quieres poner tu riesgo, esto no tiene interés para mí, pero esto, esto sí, bueno chicuelos, vamos a proceder a cobrar, los trades de, esto es lo que llevo abierto, para poneros los dientes largos, en un día, y nada, cobramos, cerramos, y nos vemos en el especial, ¿qué os parece? esto es cuenta live, tenerlo también, eso muy en cuenta, tener en cuenta que los he hecho antes, he entrado antes, de que suceda, no me vale la gente que te pone la foto, mira, mira que trade te he hecho, me estás poniendo la foto, de los que has ganado, pero de los que has perdido, no me pones nada, Alejo, yo tengo venta del Dow Jones, desde 3517, ya tengo protegido mis ganancias, y con tranquilidad, dejo correr el resto, gracias máster, por enseñarnos, un abrazo, Alejo, dice, a ver, a ver, espérate que esto es un momento crítico, yo quiero que pinche, aquí hay miedo, lo más probable es que pinche, ¿vale? porque ya, y que lo haga rápido, esto es otro punto interesante, ¿vale? no te deja tiempo a salir, si has comprado, es como, bueno, ahora hace un retroceso, y ahora cierro, empiezas a temblar, ¿vale? ahora cierro el trade, seguro que retrocede, no quiero mirar, y cuando miras, ya te ha sacado, ¿vale? eso es un factor importantísimo, el tiempo, los trades buenos, suelen ir rápido a tu favor, puede ser, Omar dice, ¿cómo van las ganancias? profe, ahí están, a punto de cerrar, esto es lo que tengo, pero llevo toda la semana pagando, este dinero lo voy a utilizar para pagar, no sé ahora mismo si estaría en verde o no, puede que esté en positivo, al final me voy en positivo, si cierro, si cierra aquí abajo todo, me voy en verde esta semana, no me importa, pero ya te digo, que llevo pagando, toda la semana, ¿vale? entonces hay que ser disciplinado también el viernes, porque llevo pagando, bueno, el lunes no hice trading, martes, miércoles y jueves hice algo, pagué todo, todo pagar, 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 bueno, quizá un trading positivo, pero, y hoy, me toca a mí cobrar, son los negocios, ya sabéis cómo son los negocios, ¿vale? estoy esperando a que pinche el mínimo, que es lo más probable, lo más obvio, y lo más lógico, y ya luego de ahí, me olvido, Carlos dice, desde siempre cuando operaba el futuro del IBEX, siempre tuve la sensación de que el IBEX adelantaba el comportamiento del Dow Jones, hoy cuando venía en el coche estaba viendo el mercado, todos los índices subiendo, y el IBEX en plena caída, menos 0,7%, me dije, uff, aquí algo no cuadra, a veces lo hace antes, los índices europeos adelantan, no solo el IBEX, Alemania estaba débil, Reino Unido estaba débil, y demás, gracias, gracias, Cadesar, como veis el retroceso del euro, ta, 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 cinco minutos, pues, yo Paco, es que no me gusta demasiado tocar ahora Forex, pero bueno, si tuviera que elegir, si no me dieras una opción a, otra cosa, preferiría probablemente una compra en el euro, o si dólar, chicos, estas clases espero que las compartáis, que el que no esté suscrito al canal de Facebook, que se ponga las pilas, ya me ha sacado, todavía no, que se ponga las pilas, el que no esté suscrito al canal, está tardando, vale, me refiero al canal de Facebook, gracias Daniel, nos vemos después, un abrazo grande, muy fuerte, que cabroncete Carlos, menudo straight, ahora sí, me decía antes, no me gusta, si yo ahora fuera muy tal, te empezaría, que decías, que decías de la venta, no sé qué, vale, no lo voy a hacer, porque es una tontería, pero me entendéis, no, eso sería lo más, normal, lo más vacilón, que el propio mercado te diga, ahora, ¿cómo? que decías, yo soy el mercado ahora, ¿qué decías, tocayo, que no iba a bajar, no sé qué tal, pero no queremos caer en esas trampas, es que como veo tus comentarios, pues, me hace gracia, dice Mateo, ya es costumbre, mil verdes por semana, sí, ahora estoy apretándole un poco más, estoy arriesgando un pelín más ahora, porque me apetece, se comienza a temblar, apenas hay una corrección, correcto, Carlos, yo hice dos trades esta semana, y me voy en positivo, gracias a ti, bueno, gracias a ti, porque el ojo de trade, se me está agudizando día a día, gracias Edgar, hoy está muy lento el mercado, sí, vaya buen short, gracias Paul, experiencia, para un dólar, venta, hombre, estos trades son de libro, Alberto, ¿cómo es tu riesgo? ¿pagas menos de lo que ganas, o tienes riesgo 1,1? ¿tú qué crees Alberto? Mira mi stop loss, ¿vale? Aquí lo puedes ver, mira, esto es mi trade hoy, ¿vale? del Dow Jones, entro aquí, este es mi stop loss, y este es mi take profit, ¿cómo lo ves? ¿vale? En este caso, estoy haciendo un 4 a 1, en el Dow, y aquí depende del precio medio, pero por lo menos un 2 a 1 mínimo, ¿vale? Claro, Paul, ¿qué tal chicos? ¿estáis a gustos? ¿estáis felices? Espero que al menos gracias a esta trade de hoy, podáis ver el ejemplo, ahora ya me va a cerrar todo, voy a cobrar, y encaja perfecto una hora y media de webinar, cerramos y nos vamos, ¿veis el take profit? Que me cierre, ahí va, es el take profit que me cierre, y a dormir, dejamos ahí, para que me avise, y voy mirando alguna otra cosa más, la entrada la hace, ¿en qué temporalidad? da igual, importa poco, ya, ya lo sé, con la abeja, lo de que me avalas, si lo he entendido eso, que por eso estás aquí todos los días, que el mercado me avala, ¿no? Está avalando, ¿no? El mercado. Excelente trabajo, quiero ser como usted, no se puede ser como yo, porque nadie puede ser como nadie, cada uno es como es Jorge, yo tengo muchos defectos, muchos fallos, y muchas cosas que tengo que mejorar, ya está, entonces, ya está, solo quiero enseñaros esto, se cae todo, Carlos, solo quiero enseñaros, compartir y demás, Mateo dice, yo me voy esta semana pagando, pero me sobra riesgo de esta semana para la otra, bien, buen trabajo, gracias, Juan Carlos, un abrazo fuerte, entonces Jorge, yo no quiero que seáis como yo, lo que quiero es que aprendáis las habilidades, y las herramientas, cómo utilizarlas, para poder generaros un plan, un sistema, trabajar vosotros a vuestra, cada uno es como es, no se puede pretender ser igual, cuando yo pretendía ser igual que otros traders, ahí es cuando me iba mal realmente, cuando yo hacía mi propia historia, es cuando me va bien, entonces, absorber el máximo conocimiento que podéis de estas clases, que creo que son muy valiosas, y poca gente lo hace, o al menos aquí gratis, y abierto, y en directo, ver a alguien operar, y demás, es muy valioso, aprovecharlo al máximo posible, y generaros vuestro nicho, qué es lo que a mí me va bien, qué es lo que a mí me gusta, cuánta experiencia tengo, cuánto tiempo tengo, cuánto dinero tengo, etc. vale, y entonces utilizar, ser listos, vale, me quedan cuatro minutos, para que me haga take profit, y me voy, el mercado lo sabe, estoy esperando, me voy, me quedan cuatro minutos, sácame ya, ¿qué más? hay que estar muy atento, porque ahora mismo, yo tengo un take profit al lado, y un stop loss muy grande, entonces, tengo un riesgo dinámico, que tengo que ir gestionando, ¿vale? debido a la psicología, es muy probable que continúe, ahí ya está el Nasdaq a la izquierda, el Dow, y el ST, el Nasdaq ha caído también, que eso era también otra oportunidad, por arbitraje, pero no ha caído tanto, ¿vale? estoy en un minuto, porque quiero ver el comportamiento, que hay en un minuto, el Nasdaq ya va a sacar el mínimo, no da tregua, si tú estás en compra, y quieres salir en un retroceso, no hay retroceso, y esa psicología, se observa en el precio, porque no hay retroceso, ¿no? igualmente tengo que estar ultra atento, ¿vale? para no devolver, digamos, la ganancia, de momento me voy a esperar un poquito, vamos a ver, que quiero terminar ya, vamos a ver, vamos a ver, esperamos, Libra Yen rebota, muy atentos con la salida, ahí va el Nasdaq, el Dow, si tenéis alguna pregunta, o algo que hacerme, ahora es el momento, hacerlo ya, os dejo el enlace en el chat, para la siguiente clase, registraros, buen trabajo, por cierto, quiero aprovechar una cosa, quiero aprovechar una cosita, para el que esté en Madrid, David, ya que estabas aquí, la gente que me ha preguntado, y si esto os gusta, tenemos un evento, para el día 17, un evento presencial, esto lo voy a poner en el chat, para las personas que estén en Madrid, las personas que estén, o quieran, o puedan venir a Madrid, esto es para el registro, de venir a Madrid, ¿vale? esto que estoy haciendo, ahora aquí en vivo, en directo con vosotros, si venís al evento, lo vamos a hacer juntitos, de la mano, presencial, conmigo juntos, y otros traders, juntitos de la mano, oye, 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 ¿qué pasa? he perdido mi... ¡eh, no! ¿dónde está? Perdonadme un momento, vosotros me seguís viendo, ¿no? tengo que sacarlo aquí, no importa, vale, os dejo el enlace en el chat, esto no son futuros, Álvaro, es un CFD, son spot, voy a cobrar alguno de mis trades, ¿vale? voy a ir cerrando, porque no quiero que se me dé la vuelta, ¿de acuerdo? esto es importante, voy a cerrar algunas operaciones, que voy cerrando, no en beneficio, estoy cobrando, ¿vale? estoy cerrando trades, ¿por qué? porque no quiero que se me dé la vuelta ahora, después de toda la ganancia que llevo, es posible que haga otro mínimo, al final, que acabe sacando este mínimo, pero no quiero devolverlo ganado, ¿vale? entonces lo que voy a hacer, es que voy cerrando parciales, y luego me dejo el resto, para el take profit final abajo, cierro parciales, poquito, con cuidado y demás, pero le dejo la oportunidad, de que pueda seguir funcionando, y que pueda seguir ganando dinero, también puedo reducir mi riesgo, bajando el stop loss, ¿de acuerdo? en el Dow Jones a la izquierda, y en el SP500, mi stop loss ya es un stop profit, ya no tengo riesgo ninguno, ¿vale? ya solo puedo ganar, ¿vale? ya solo puedo ganar, ¿vale? ¿vale? listo, estoy poniendo mis entradas, de manera, mis stop loss, de manera que, ya solo tengo, ganancia, ¿vale? si he cerrado algo, claro, no voy a dejar que se me dé la vuelta, obviamente, bueno, os he dejado un enlace en el chat, ¿vale? para operar en vivo las noticias, cuando el que quiera venir, con Tito Charlie aquí, ¿vale? Operar en vivo las noticias, desde el Trading Floor, os he dejado el enlace en el chat, pero, esto es solo para las personas, que puedan venir presencialmente, ¿vale? presencialmente, ahí está la salida, aunque ya sabéis la psicología, que por eso he cerrado poco, presencialmente, que no, que no podéis venir presencialmente, os dejo para el webinar, darme un segundo, no, bueno, creo que ya ha salido el, está el enlace por ahí, para el webinar, ¿vale? lo pasaré la semana que viene, si no, luego, lo pondré en mi chat, ¿vale? no lo veo aquí, pero bueno, os lo pasaré igualmente, ¿vale? el enlace del webinar lo obtendréis, ¿vale? para las personas que no puedan asistir, presencialmente al evento, pueden asistir a través del webinar, ¿vale? del enlace que os mandaré, para que os registréis, ¿vale? es una gran oportunidad para que, bueno, pues disfrutéis de esa oportunidad de venir en directo. ¿qué pregunta me haces, Leonardo? ¿te parece normal esa pregunta? ¿te parece normal esa pregunta? ¿cómo así la siguiente clase no es por acá mismo? ¿se debe inscribir antes? sí, correcto. ¿mañana llueve? no, no entré en el EuroCAD, mercado direccional, tenéis que ver la masterclass de ayer, gracias Carlos, estas clases son lo más valioso, yo ya tengo mi antología con los vídeos descargados, para cuando se lo tienen de la web. no siento Carlos, te he metido en un marrón de cuidado, te he compartido en un grupo con 15.000 miembros, buenas tardes, ya me puedes maldecir, jejeje, espero que no lo borren los administradores, claro. excelente sesión, gracias Melisa, cada una es único y repetible, como las operativas del mercado, gracias. ¿crees que con anuncio de un miembro de ayer de la FOMS sí que vendió sus acciones por ética, sí el inicio de la caída? no, no creo que sea por eso. gracias Gudiel, un abrazo fuerte Juan Carlos, gracias, pues Kim, ¿qué grupo me has metido? ¿dónde me has compartido? madre mía, ya sabéis que una de las cosas de esta clase, de mi sala, de nuestra sala, es que la familia trader aquí hay un buen rollo que alucinas, y aparte de que hacemos el tonto y un montón de bromas, pero siempre con una buena actitud, con un respeto hacia todo el mundo, y con cariño y con cariño y educación, ¿vale? eso es lo único que pido, me da igual el nivel que tengas de trading, cuánto ganes, cuánto pierdas, tu edad, si eres gordo, flaco, feo, guapo, rico, pobre, que me da igual, el color de tu piel, tu religión, o lo que pienses, mientras tengas educación y respeto hacia los demás, esta sala es para ti, ya está, que no, vas a salir a una velocidad por la puerta que no te imaginas, ya me encargo yo, ok, os lo digo para la gente nueva de ese grupo que haya venido aquí, o para preguntas como esa que me habéis hecho, que si estás aquí todos los días, y yo no sé si estás de broma o no, pero vamos, que no, ¿tú qué crees, Leonardo? el mercado lleva acostándome con el mercado más de una década, ¿tú qué piensas? Piénsalo. Con y sin vaselina, o sea que tenlo claro, Christian, Pound Gen, no voy a tocar Forex, ¿recomiendas ir cambiando la línea de stop loss? Luis, ¿cuando ya vaya en beneficio? Depende. Excelente. Suerte Alejo, muy buen trade, enhorabuena. Qué buen viernes, para mí ya está hecha la semana. Bien. Al final voy a tener que ir a Madrid, hombre, claro. Para eso estamos acá, obviamente Luis, no pasa nada, tranquilo. Nadie puede, que nadie te niegue nada, o sea, para eso está. Una vez inscrito, ¿qué pasa? Esto es para las personas que quieren venir al evento presencial, ¿qué pasa? Ah, Nelly, tú recibirás un email con el enlace para asistir al siguiente webinario, ¿vale? Que es este. A ver chicos, yo paciencia tengo muchísima, pero llega un momento que las tonterías no me gustan, ¿vale? Me explico. ¿Qué más? Ya tengo muchísima, pero llega un momento que... Sí, correcto. Es decir, si alguien, por ejemplo, estamos aquí entre nosotros y todo el mundo se conoce y estamos haciendo bromas, siempre igual la gente, pues es normal que hagas una broma, ¿no? Pero si entra una persona nueva, que es la primera vez que entra y te pone una burrada, no es una buena carta de presentación, ¿vale? De esa persona. Carlos, voy a hablar con el alcalde del pueblo para que te pongas un busto en la plaza. En estas clases se aprenden muchísimas cosas y muy interesantes. Mil gracias, máster. Gracias, Luis. Un abrazo fuerte para ti. Grande, mi Charlie. Ángel, explícaselo. Vale, chicos y chicas, quería cerrar aquí ahora con vosotros en directo, pero es imposible, estoy a punto de cerrar, de hacer el take profit, pero lo voy a dejar en suspenso para la próxima clase que vais a venir dentro de una hora y media. Lo más probable es que me acabe sacando en beneficio en estas ventas que tengo aquí de los indiges. Como le decía Luis Pound Gen, no espero que se mueva mucho. Y lo de mover el stop, te recomiendo que veas las clases de stop loss, que yo he hablado aquí mucho de ello, ¿vale? Yo dejo, muevo el stop loss cuando el precio atraviesa un nivel técnico. Sonia, hola, buenas tardes. Yo no hablo mucho, no hablo mucho, pero aprendo mucho. Gracias, Sonia. Carlos, tocayo, ¿te ha gustado la clase de hoy? ¿Te lo has pasado bien? Me ha encantado cuando me has dicho lo de, uy, no me gusta nada ese trade. Y yo digo, bueno, mejor, mejor, porque así si sale, ya tengo para echarle el cuento a toda la clase. criaturas mías del señor. Me sirven de mucho estas clases. Gracias, Sonia. Una hora velada. Llevamos 90 minutos de clase. José, es en un especial, lo he dicho. Llevo aquí más de 90 minutos, de clase. Y bueno, pues espero que os haya gustado esta clase con Tito, Charlie, con toda la familia, trader, con Tickmill. ¿Qué pasa? ¿Dónde puedo consultar esas clases de Stop Loss, Nelly? En Facebook. Entras en facebook.com barra Tickmillesp y pones búsqueda, vídeos, Stop Loss, te la busco si quieres. Cómo utilizar los Stop Loss correctamente. Nelly. Se nota cuando alguien quiere aprender y cuando alguien quiere marear. Toma. Clase de Stop Loss. Muy interesante. ¿Dónde están? Aquí, mira, esta es buena, la del otro día. Se hizo relativamente hace poco. Para la gente que tener en cuenta que cuando yo estoy en vivo haciendo trading me cuesta más explicar todo porque estoy operando. Copy link. Os dejo el enlace en el chat, ¿vale? Solo quería saludaros. ¿Qué ánimo tienes? Yo lo quiero. Pues es cuestión de darle energía a Johanna, no queda otra. Energía, buen humor. Pasó lo mismo la vez que dije que no me gustaba el trade en Nostech y llevé. Gracias, Edgar. El enlace en él y está en el chat. ¿De acuerdo? Nos vemos dentro de una hora y media. Es un verdadero placer. Ha sido y está siendo un verdadero placer estar aquí con vosotros. Qué pena que no nos ha sacado, hubiera sido como redondo, ¿no? Pero bueno, habéis visto el trade, habéis visto las operaciones, nos vamos en beneficio hoy. Un día más. Carlos y Luis estáis ahí, es un chat. O sea, sé que no... Tanto por uno como otro, sé que no estáis de... Lo estáis diciendo en positivo lo que estáis hablando, tanto uno como otro, ¿vale? Master, ¿dónde puedo ver clases de acción del precio? Aquí en Facebook, TIC 1000 Español. Aquí. Melisa y todos, chicos y chicas, la gente nueva, bienvenidos. Es un verdadero placer que estéis aquí. Gracias por vuestra atención. Informaros de más vídeos y contenidos y de clases que hacemos aquí, gratuitas, todos los días que estoy yo aquí, gratis, mostrando este tipo de trabajo. Trading en vivo. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido mucho y que hayáis disfrutado, hayáis reído un rato con nuestras tonterías. Gracias. Un fuerte abrazo, Diego. Chicos y chicas, ha sido un verdaderísimo placer. Nos vemos dentro de una hora y 30 minutos. Registraros. El enlace lo he dejado en el chat. Lo vuelvo a dejar la última vez en el chat antes de irme. Que tengáis un maravilloso viernes. Gracias por vuestro cariño y vuestros comentarios. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos. Y seguimos en la siguiente clase. Si no os veo, os veré el viernes, el lunes, perdón, con más contenido, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, con mi queridísima familia Trader, Tito Charly, un servidor, y por supuesto... Tick Mill. Gracias, Emile. Gracias, Emile. Gracias, Emile. Nos vemos en la siguiente clase. Genios, cracks, guapos, guapas. Un abrazo fuerte a todos, guapísimos y guapísimas. Arriba la ilusión y la energía. Si estáis teniendo un mal día, no pasa nada. La vida puede ser maravillosa. Los caminos más difíciles nos llevan a los destinos más hermosos. Así que, ánimo y fuerza. Nos vemos dentro de un ratito. Que tengáis un bonito viernes. Dios lo bendiga. Igualmente, Miller. Chao, chao. 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 Chao.